Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Yaltest En este caso vamos a mostrar unas pautas, unos trucos para conectar autobuses europeos que nos encontremos en Latinoamérica En este caso vamos a darle clic a autobuses y vamos a por un ejemplo con Mercedes que es una marca muy presente en los mercados latinos ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Nos encontramos muchas familias que no tienen por qué coincidir con la serigrafía o el modelo que veamos en los autobuses Quiere decir que no lo cubramos, no es así, pero no tienen por qué coincidir el tipo de familia o tipo de modelo en un mercado u otro Entonces es muy importante darle clic a chasis y aquí vamos a tener que elegir el modelo de motorización adecuada Si sabemos cuál es la motorización del modelo, perfecto, entonces es fácil de hacer, fácil de conectar Y si no tendremos que ayudarnos con la información que nos dé el propio autobús En primer lugar, el código BIN, tenemos un buscador de código BIN, ponemos las 17 cifras y vemos si nos da un resultado positivo Nos va a funcionar siempre, no si en la mayoría de los casos, pero hay algunos casos que nos indica que es un Mercedes Por ejemplo, que ahora que estamos haciendo el ejemplo con Mercedes, pero nos dice exactamente qué modelo o motorización es Entonces tendríamos que utilizar otras herramientas, otros recursos Que por ejemplo, cerca del conductor podemos tener una plaquita o incluso una ficha técnica del autobús Para ver cuál es la motorización, cuál es el modelo en cuestión y de esta manera poder conectar Es un poquito más complicado que en camión, pero es la manera que hay que hacerlo y por eso estamos realizando este video log Muy común los OC500, también los OFOH, aquí pequeño truco, si tenemos ISO o OBD ISO estamos utilizando el conector redondo de Mercedes y OBD pues es el OBD Cuando le damos clic aquí dentro, vamos a encontrar 23 posibles opciones ¿Quiere decir que nuestro autobús tenga 23 sistemas? No Pero nosotros como empresa hemos desarrollado para este modelo de motorización 23 posibles sistemas Entonces es muy importante hacer una autodetección de todos los sistemas para saber realmente qué es lo que está disponible Entonces luego podemos acabar con 1, 2, 3, los sistemas que sean, pero no vamos a acabar con los 23 ¿Qué podemos hacer nosotros a continuación? Podemos guardar los resultados porque dentro del módulo de GRP Nosotros podemos guardar listas de clientes, también listas de vehículos Entonces la próxima vez que diagnostiquemos ese autobús, ya que es parte de nuestra flota o es de un cliente nuestro Vamos a poder filtrar, buscar por lista de vehículos y acceder directamente Por ejemplo, vamos a ir al menú principal, le vamos a dar a búsqueda, vamos a hacer búsqueda en cartera de vehículos Y aquí por ejemplo tendríamos ya guardado este modelo, este autobús o FOH con los 3 sistemas que hemos identificado anteriormente De esta manera os hemos enseñado cómo poder identificar el autobús donde estamos conectados Cuando en muchas ocasiones no podemos ver el modelo en cuestión en el propio autobús por fuera como lo podemos ver en otro tipo de vehículos, también autobuses Distintas opciones, distintos trucos o pautas y luego también que podemos guardar los resultados en el GRP y directamente la próxima vez hacer un diagnóstico mucho más rápido Como han visto es mucho más fácil de lo que parece y para esto estamos haciendo estos video logs Agradeceros la visualización y nos vemos en los próximos vídeos, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!